Oh, que veneno hay en tus ojos, oh, que veneno hay en tu piel Oh, que veneno hay en tus ojos, oh, que veneno hay en tu piel La misma mirada que desea confiarle lo que es tuyo La conciencia sin vida que envidia lo que nunca nada obtuvo Motivo de entrega de un amor prematuro Camina como quieras, mi silbito es tuyo Y es incomparable aroma de veneno de serpiente Adoro ese rostro de cinismo cuando mientes Sé que piensas en mí, por esas llamadas a mitad de madrugada Y cuando quiero saber de ti, la contestadora no me dice nada Aunque tu conversación me aburre, te escucharía a desvelo Eres el único motivo por el cual me dejarían hacer el pelo Me manipulas a tu antojo, y me olvides de tus caprichos con una guiñada de ojo Si supieras el cuerpo que se maneja esta desgraciada Por eso me hago el huevón y no digo nada Yo sé por otro lado lo que hace Pero tengo que aceptar que como ella nadie me complace Es la única mujer que sabe como se me satisface Oh-oh-ah, que veneno hay en tus ojos Oh-oh-ah, que veneno hay en tu piel Oh ah, que veneno hay en tus ojos, oh ah, que veneno hay en tu piel Que veneno hay en tus ojos que me tienes loco Que veneno hay en tu piel que me mata cuando la toco Y que dirán no importo jamás, no dirán nada Soy objeto de reflejo, soy preso en tu mirada Mas me mata el recuerdo de esas noches alocadas Donde te pedí que fueras mía y no dijiste nada Suelo ser necio al desprecio de tu caminar Pero muero de las ganas cuando veo tus piernas cruzar Me tienes loco y tú lo sabes, te llamo y no contestas Solo quieres dominarme pues no puedo vivir sin tus labios Que hermosos tu cabello mojado, tu jean apretado Contesta, conoces mi respuesta, dime donde, cuando y el sol de aquí está Se presta, no te pediré ningún compromiso Y esperaré que al celular me llegue tu siguiente aviso Sabes lena que me tienes por el piso, estoy loco, ciego y sordo por tu hechizo Te prefiero con partida que sacarte de mi vida Cuidado a quien viene, busquemos la salida Oh, ah, que veneno hay en tus ojos Oh, ah, que veneno hay en tu piel Oh, ah, que veneno hay en tus ojos Oh, ah, que veneno hay en tu piel La misma mirada que desea conversarlo lo que es tuyo La conciencia sin vida que envidia lo que nunca nada obtuvo Motivo de entrega de un amor prematuro Camina como quieras, mi silbito es tuyo Y es incomparable aroma de veneno de serpiente Adoro ese rostro de sí mismo cuando mientes Sé que piensas en mí, por esas llamadas a mitad de madrugada Y cuando quiero saber de ti, la contestadora no me dice nada Aunque tu conversación me aburre, te escucharía a desvelo Eres el único motivo por el cual me dejaría crecer el pelo Me manipulas a tu antojo y me olvides tus caprichos con una guiñada de ojo Si supieras el cuerpo que se maneja esta desgraciada Por eso me hago el huevón y no digo nada Yo sé por otro lado lo que hace Pero tengo que aceptar que como ella nadie me complace Es la única mujer que sabe cómo se me satisface Oh ah, que veneno hay en tus ojos Oh ah, que veneno hay en tu piel Oh ah, que veneno hay en tus ojos Oh ah, que veneno hay en tu piel Que veneno hay en tus ojos que me tienes loco Que veneno hay en tu piel que me matas cuando la toco Y que dirán no importo jamás, no dirán nada Soy objeto de reflejo, soy preso en tu mirada Más me mata el recuerdo de esas noches alocadas Donde te pedí que fueras mía y no dijiste nada Suelo ser necio al desprecio de tu caminar Pero muero de las ganas cuando veo tus piernas cruzar Me tienes loco y tú lo sabes Te llamo y no contestas, solo quieres dominarme Pues no puedo vivir sin tus labios carmosos Tu cabello mojado, tu jean apretado Contesta, conoces mi respuesta Dime dónde, cuándo y el sol día aquí está Te presta, no te pediré ningún compromiso Yo esperaré que al celular me llegue tu siguiente aviso Sabes cena que me tienes por el piso Estoy loco, ciego y sordo por tu hechizo Te prefiero compartida que sacarte de mi vida Cuidado alguien viene, busquemos la salida